Vaya, me tatuaste besos en la cara Ya no me los borra nada, 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 nada No hay cosa que a mí más me guste Que llegue tarde acá, sí que me gustes Aunque no somos nada No estoy pidiendo que me ames Porque esto no es normal, aunque se sienta igual Tampoco quiero que se acabe Porque esto no es normal y no se siente igual No te pido que me ames Porque esto no es normal, aunque se siente igual Tampoco quiero que se acabe Porque esto no es normal y no se siente igual Y no quiero parar de verte sin ropa El cuarto apagado, el feeling, la nota Estoy juzgado con el sabor de tu boca Ella dice que como yo nadie la toca Y aunque no somos novios Me pregunta si a mí hay que dice obvio Lo de nosotros no es oficial Pero tenemos que comernos obligatorio Suéltate el pelo y mírame La ropa quítame La ropa quítame Tú con el pelo mojado y tu beso mentolao Te acosté de medio lado y te chupé como un velado, velado Y yo como un bobo envenenado, pegao Ay bebé, qué rico lo que dices Cuando voy fashion estoy borrando cicatrices Esperando que la pista maturice Para que entre tus dos piernas aterrice No estoy pidiendo que me ames Porque esto no es normal, aunque se siente igual Tampoco quiero que se acabe Porque esto no es normal y no se siente igual No te pido que me ames Porque esto no es normal, aunque se siente igual Tampoco quiero que se acabe Porque esto no es normal y no se siente igual La voz favorita, baby Ya iguala, ya iguala Oh, oh Yeah, like you Me tatuaste besos en la cara Ya no me los borra nada, 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 nada No hay cosa que a mí más me guste Que llegue tarde acá, sí que me gustes Aunque no somos nada No estoy pidiendo que me ames Porque esto no es normal, aunque se siente igual Tampoco quiero que se acabe Porque esto no es normal y no se siente igual No te pido que me ames Porque esto no es normal, aunque se siente igual Tampoco quiero que se acabe Porque esto no es normal y no se siente igual Y no quiero parar de verte sin ropa El cuarto apagado, el feeling, la nota Estoy juzgado con el sabor de tu boca Ella dice que como yo nadie la toca Y aunque no somos novios Me pregunta si a mí hay que dice obvio Lo de nosotros no es oficial Pero tenemos que comernos obligatorio Suéltate el pelo y mírame La ropa, la ropa, quítame Si mañana quieres avísame Me estoy pidiendo que me ames Porque esto no es normal, aunque se siente igual Tampoco quiero que se acabe Porque esto no es normal y no se siente igual Me estoy pidiendo que me ames Porque esto no es normal, aunque se siente igual Tampoco quiero que se acabe Porque esto no es normal y no se siente igual Yo con el pelo mojado y tu beso mentolao Te acosté de medio lado y te chupé como un relajo, relajo Y yo como un bobo envenenado, pegao Ay, bebé, qué rico lo que dices Cuando voy fashion estoy borrando cicatrices Esperando que la pista maturice Para que entre tus dos piernas aterrice Yo estoy pidiendo que me ames Porque esto no es normal, aunque se siente igual Tampoco quiero que se acabe Porque esto no es normal y no se siente igual Yo te pido que me ames Porque esto no es normal, aunque se siente igual Tampoco quiero que se acabe Porque esto no es normal y no se siente igual La voz favorita, baby Ya igual, ya igual Oh, oh La voz favorita, baby Me tatuaste besos en la cara Ya no me lo borra nada, 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 nada No hay cosa que a mí más me guste Que llegue tarde acá, sí que me gustes Aunque no somos nada No estoy pidiendo que me ames Porque esto no es normal, aunque se sienta igual Tampoco quiero que se acabe Porque esto no es normal y no se siente igual No te pido que me ames Porque esto no es normal, aunque se siente igual Tampoco quiero que se acabe Porque esto no es normal y no se siente igual Y no quiero parar de verte sin ropa El cuarto apagado, el feeling, la nota Estoy juzgado con el sabor de tu boca Que ella dice que como yo nadie la toca Y aunque no somos novios Me pregunta si a mí hay que dice obvio Lo de nosotros no es oficial Pero tenemos que comernos obligatorio Suéltate el pelo y mírame La ropa quítame La ropa quítame Si mañana quieres avísame Me estoy pidiendo que me ames Porque esto no es normal, aunque se siente igual Tampoco quiero que se acabe Porque esto no es normal y no se siente igual Me estoy pidiendo que me ames Porque esto no es normal, aunque se siente igual Tampoco quiero que se acabe Tampoco quiero que se acabe Porque esto no es normal y no se siente igual Yo con el pelo mojado y tus besos mentolado Te acosté de medio lado y te chupé como un melado, melado Y yo como un bobo envenenado, pegado Ay, bebé, qué rico lo que dices Cuando voy fashion estoy borrando cicatrices Esperando que la pista me autorice Para que entre tus dos piernas aterrice Me estoy pidiendo que me ames Porque esto no es normal, aunque se siente igual Tampoco quiero que se acabe Porque esto no es normal y no se siente igual Yo te pido que me ames Porque esto no es normal, aunque se siente igual Tampoco quiero que se acabe Porque esto no es normal y no se siente igual La voz favorita, baby Ya es igual, ya es igual Oh, oh Me tatuaste besos en la cara Ya no me lo borra nada, 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 nada No hay cosa que a mí más me guste Que llegue tarde acá si que me gustes Aunque no somos nada No estoy pidiendo que me ames Porque esto no es normal, aunque se siente igual Tampoco quiero que se acabe Porque esto no es normal y no se siente igual Yo te pido que me ames Porque esto no es normal, aunque se siente igual Tampoco quiero que se acabe Porque esto no es normal y no se siente igual Y no quiero parar de verte sin ropa El cuarto apagado, el feeling, la nota Estoy juzgado con el sabor de tu boca Ella dice que como yo nadie la toca Y aunque no somos novio Me pregunta si a mí ya te dice obvio Lo de nosotros no es oficial Pero tenemos que comernos obligatorio Suéltate el pelo y mírame La ropa, la ropa, quítame Si mañana quieres avísame Me estoy pidiendo que me ames Porque esto no es normal, aunque se siente igual Tampoco quiero que se siente igual Tampoco quiero que se acabe Porque esto no es normal y no se siente igual Tú con el pelo mojado y tu beso me entolao Te acosté de medio lado y te chupé como un relajo, relajo Y yo como un bobo envenenado, pegao Ay, bebé, qué rico lo que dices Cuando voy fashion estoy borrando cicatrices Esperando que la pista me autorice Ahora que entre tus dos piernas se aterrice Yo estoy pidiendo que me ames Porque esto no es normal, aunque se siente igual Tampoco quiero que se acabe Porque esto no es normal y no se siente igual Yo te pido que me ames Porque esto no es normal, aunque se siente igual Tampoco quiero que se acabe Porque esto no es normal y no se siente igual La voz favorita, baby Ya igual, ya igual Oh, oh 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Me tatuaste besos en la cara Ya no me los borra nada, 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 nada No hay cosa que a mí más me guste Que llegue tarde acá si que me gustes Aunque no somos nada No estoy pidiendo que me ames Porque esto no es normal, aunque se siente igual Tampoco quiero que se acabe Porque esto no es normal y no se siente igual No te pido que me ames Porque esto no es normal, aunque se siente igual Tampoco quiero que se acabe Porque esto no es normal y no se siente igual Y no quiero parar de verte sin ropa El cuarto apagado, el feeling, la nota Estoy juzgado con el sabor de tu boca Ella dice que como yo nadie la toca Y aunque no somos novio Y aunque no somos novios Me pregunta si a mí hay que dice obvio Lo de nosotros no es oficial Pero tenemos que comernos obligatorio Suéltate el pelo y mírame La ropa quítame Si mañana quieres avísame Me estoy pidiendo que me ames Porque esto no es normal, aunque se siente igual Tampoco quiero que se acabe Porque esto no es normal y no se siente igual Me estoy pidiendo que me ames Porque esto no es normal, aunque se siente igual Tampoco quiero que se acabe Porque esto no es normal y no se siente igual Yo con el pelo mojado y tu beso me entolao Te acosté de medio lado y te chupé como un relajo, relajo Y yo como un bobo envenenado, pegado Ay, bebé, qué rico es lo que dices Cuando voy fashion estoy borrando cicatrices Esperando que la pista me autorice Para que entre tus dos piernas se aterrice Me estoy pidiendo que me ames Porque esto no es normal, aunque se siente igual Tampoco quiero que se acabe Porque esto no es normal y no se siente igual Yo te pido que me ames Porque esto no es normal, aunque se siente igual Tampoco quiero que se acabe Porque esto no es normal y no se siente igual La voz favorita, baby Ya es igual, ya es igual Ya es igual OOOH No hay cosa que a mí más me guste Que llegue tarde a casa y que me gustes Aunque no somos nada No estoy pidiendo que me ames Porque esto no es normal, aunque se siente igual Tampoco quiero que se acabe Porque esto no es normal y no se siente igual No te pido que me ames Porque esto no es normal, aunque se siente igual Tampoco quiero que se acabe Porque esto no es normal y no se siente igual Y no quiero parar de verte sin ropa El cuarto apagado, el feeling, la nota Estoy juzgado con el sabor de tu boca Ella dice que como yo nadie la toca Y aunque no somos novios Me pregunta si a mí hay que dice obvio No es no solo 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 Pero tenemos que comernos obligatorio Suéltate el pelo y mírame La ropa quítame Si mañana quieres avísame Me estoy pidiendo que me ames Porque esto no es normal, aunque se siente igual Tampoco quiero que se acabe Porque esto no es normal y no se siente igual Me estoy pidiendo que me ames Porque esto no es normal, aunque se siente igual Tampoco quiero que se acabe Porque esto no es normal y no se siente igual Yo con el pelo mojado y tu beso me entolao Te acosté de medio lado y te chupé como un relajo, relajo Y yo como un bobo envenenado, pegao Ay, bebé, qué rico lo que dices Cuando voy fashion estoy borrando cicatrices Esperando que la pista me autorice Para que entre tus dos piernas se aterrice Me estoy pidiendo que me ames Porque esto no es normal, aunque se siente igual Tampoco quiero que se acabe Porque esto no es normal y no se siente igual Yo te pido que me ames Porque esto no es normal, aunque se siente igual Tampoco quiero que se acabe Porque esto no es normal y no se siente igual La voz favorita, baby Ya igual, ya igual Oh, oh 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 Me tatuaste besos en la cara Y él no me los borra nada, 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 nada No hay cosa que a mí más me guste Que llegue tarde a casa y que me gustes Aunque no somos nada No estoy pidiendo que me ames Porque esto no es normal, aunque se siente igual Tampoco quiero que se acabe Porque esto no es normal y no se siente igual No te pido que me ames Porque esto no es normal, aunque se siente igual Tampoco quiero que se acabe Porque esto no es normal y no se siente igual Y no quiero parar de verte sin ropa El cuarto apagado, el feeling la nota Estoy juzgado con el sabor de tu boca Ella dice que como yo nadie la toca Oh, oh, oh Y aunque no somos novios Me pregunta si a mi hija y te dice obvio Lo de nosotros no es oficial Pero tenemos que comernos obligatorio Suéltate el pelo y mírame Lo de nosotros no es oficial Lo de nosotros no es oficial No es oficial Y a mi hija y te dice obvio Que lo de nosotros no es oficial Gracias por ver el video. 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 No 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 No